En realidad pública, el invitado. Gracias por acompañarnos, continuamos desde nuestro sede de entrevista, lo tenemos al doctor Enrique Mármol, él es escritor, es actual asesor de la Corte Constitucional, es docente de la Universidad de Guayaquil, especialmente los de posgrado, de pregrado y posgrado, candidato a PHD de la Universidad, tanto de España como de Cuba, y pues hoy nos acompaña acá en Esmeraldas porque nos va a presentar a los esmeraldeños su séptima obra. En esta oportunidad tiene pues a su nuevo hijo, que lo ha llamado Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Neoconstitucionalismo. Esta obra se la va a presentar acá en Esmeraldas. Doctor Mármol, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Por qué escogió Esmeraldas? Pues una de las plazas que algunos, para algunos, definitivamente no les llama mucho la atención, pero para ciertas personas como usted, pues sí les llama la atención, menina, a presentar su obra a los esmeraldeños. Empecemos por ahí, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado John Polanco, muy buenos días a la ciudadanía de Esmeralda, de los cantones aledaños. Para mí es un inmenso honor tener que presentar la obra, sobre todo porque Esmeraldas culturalmente no hubiésemos avanzado si no hubiésemos escuchado los estupendos comentarios, obras, escritos, novelas, poesías, desde Alberto Ortiz, Estupiñán, Antonio Preciado, que le han dado lustre a esta provincia, seguidores de Nicolás Guillén, en cuanto al constructo desde una posición intracultural y sobre todo porque nuestra constitución hoy carga incerto el tema de la intraculturalidad y de la plurinacionalidad. Es decir, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, negros y de los montuvios de este país. Entonces, en esa entelequia me gustó la posición del señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, del señor defensor del pueblo, Eugenio Igón, del señor representante de la Corte Constitucional, de los defensores, de los medios de la OEA en los proyectos que ha hecho el doctor Guevara aquí presente, y de la Fundación Jóvenes Hacia el Porvenir. Mire, me hicieron la propuesta que presente la obra, no obstante que algunos de ellos han sido compañeros míos de aula, otros han sido mis estudiantes en pregrado y posgrado, y tomé el reto. Y sobre todo importante porque, como le decía, la constitución de nosotros habla desde la posición y de la visión, ¿verdad?, de la interculturalidad. Mi obra efectivamente habla de la filosofía del derecho, desde la época que comienza a surgir la filosofía, estoy hablando del siglo IX a.C. en Grecia, luego cómo pasa Roma, y Roma desarrolla el derecho. Entonces, para poder comprender los asuntos del derecho hay que saber filosofía. Es decir, este es el contenido de la obra. El contenido de la obra. Desde la historia hasta los actuales. Desde la historia hasta los actuales momentos. Y culmino, esa es la parte fundamental, reseñando lo que pasa hoy con el asunto en cuanto a los poderes del Estado. Montesquí escribe una obra por el siglo XVII-XVIII que habla de la división de poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy hay cinco funciones del Estado. Hay división de poderes. Y en esa división de poderes que debe de estar inmerso efectivamente la acción que la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, hoy con las evaluaciones que están haciendo a los jueces, a las juezas, a los fiscales por parte de la Fiscalía, sea un reencuentro en que los mejores hombres y mujeres jurídicamente de esta patria sean los que tengan que llevar a cabo el cambio que toda la ciudadanía lo desea del país, pero sobre todo para combatir a la criminalidad. Ahora, ¿esta división es de manera subjetiva en el Ecuador? No es una división subjetiva. Acuérdese que hubo un plebiscito y en ese plebiscito, en el referéndum, el pueblo ecuatoriano aprobó esta constitución. Y el problema en sí radica, como lo dijo el maestro Ferraglioli en la Universidad Andina en Quito, en que esa división de poderes debe de estar legalmente constituida y debe de estar respetada unos poderes como otros. Porque en el momento que no se respetan los poderes van a aparecer los gobiernos dictatoriales o los gobiernos policíacos de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que se trata es que cada poder tenga, ¿verdad?, definitivamente una posición de su actuación por ese poder. Es decir, cada poder tiene su autonomía. Su independencia y su autonomía, efectivamente. Y ojalá se logre con esto, con los concursos que se está haciendo. Y sobre todo, me preocupa algo, que lo voy a decir a la ciudadanía esmeraldeña. Dentro de los concursantes a la Corte Nacional de Justicia, se encuentra un hombre nacido en Esmeralda. Lenin Arroyo Baltán. Lenin Arroyo Baltán, aparte de ser poeta, haber ganado concursos en Argentina, aparte de ser un excelente escritor, criminólogo, penalista, defensor de derechos humanos, él, según lo que se conoce hasta ahora, está entre los tres primeros. Él sería el primer afroecuatoriano nacido en Esmeraldas que llegue a esa institución tan alta del país como la Corte Nacional. Ojalá que así sea, para bien de los esmeraldeños, rescatando el valor de la cultura académica. Y sobre todo, de un buen profesional como él. Me gustaría, doctor Márbol, entrar en el ámbito jurídico. Nos vamos a nutrir de muchos conocimientos con su compañía aquí, pero pues seguramente lo haríamos, pero estamos con el tiempo. Por todo el tiempo, siempre para la televisión. Que es nuestro peor enemigo. Así es. En todo caso, ojalá lo podamos tener en otra ocasión de visita en Esmeraldas para hablar sobre el ambiente político, el ambiente jurídico de nuestro país. Pero solamente de manera general, ¿es necesaria la reestructuración jurídica? Es decir, en nuestro país, lo que se está haciendo a través de las pruebas de evaluación. Son necesarias las pruebas de evaluación, son necesarias... Si es que va... ¿Había colapsado el sistema jurídico del Ecuador? Ha colapsado en parte el sistema jurídico del Ecuador. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un nuevo paradigma con una nueva constitución. Los jueces y juezas de este país, igual que los fiscales, tienen que manejar el garantismo. Ese es un nuevo paradigma. Así es. El garantismo que está reflejado a través en la constitución de principios, reglas, normas y valores. Precisamente me llamó la atención, en uno de los puntos, dice el garantismo en la etapa neoliberal y de globalización. Exactamente. Cómo la globalización en el mundo ha colapsado. Mire lo que pasa con los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Las transnacionales hoy dominan a los Estados. Es decir, no hay Estado en el mundo, ni los Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, que salgan de esta crisis. ¿No? Que es generada porque se le dio el poder a las transnacionales por encima de la soberanía de los Estados. A los grupos de poderes económicos. Exacto. Miren nosotros, qué pasó con la petrolera Texaco. Hasta ahora se resuelve el problema de toda esa contaminación ambiental. Han muerto nacionalidades como los Teomenanes o Aoroni en el Oriente Ecuatoriano. Y hasta ahora se rezarse ese problema ocasionado por el impacto ambiental de esta petrolera que se llevó 40 mil millones de dólares del país y que no quiere pagar 10 mil para resarcir ese impacto ambiental. Es decir, las transnacionales en el mundo están por encima de la ONU, por encima de la OMPI, por encima de la OMC. Son las que controlan el mundo. Si no, pregúntenle a los italianos, al gobierno italiano, al gobierno francés para salir de la crisis, tuvieron que entrar a Siria. Tienen que entrar a Libia, atacar a Libia, atacar a Siria para llevarse el petróleo y resolver su problema interno de la crisis global. Así es. Ese es nuestro mundo. Ese es el mundo. Ahora, doctor Márbol, finalmente, ¿a qué hora o para qué hora está prevista justamente este lanzamiento que se hará de esta excelente obra que hoy, pues, de manera general la pudimos revisar y que sabemos tiene un contenido impresionante? ¿A partir de qué hora quienes pueden participar de...? Yo pienso que todos los juristas, no puede haber jurista que se quede alejano a este hecho, lejano a este hecho, ¿sí? Los operadores que trabajan en la fiscalía, los estudiantes sobre todo, porque ellos tienen en su mano un instrumento, una herramienta grande como la constitución de nuestro país, que de carácter garantista en el neoconstitucionalismo que hemos ingresado, para que se empoderen de dos situaciones. ¿Cómo desarrollar la argumentación jurídica a través de la subsunción y cómo poder ponderar? Porque los jueces cuando ponderan, a veces jueces y juezas no saben cómo hacerlo. Porque definitivamente esta doctrina filosófica desarrollada en Europa hace 30 años atrás, hoy están insertas en nuestra constitución y hay que tener esas herramientas de los elementos claros para que los jueces y juezas, igual que los fiscales, puedan actuar conforme a estas normas de argumentación jurídica, como lo señala el neoconstitucionalismo. Muy bien, queremos agradecer al doctor Enrique Mármol. Hoy será, pues, el lanzamiento de su obra, Filosofía del Derecho. A partir de las 18 horas, ¿nos confirman el lugar? ¿Va a ser? En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Luis Vargas Torres. Perfecto, en el Salón de Actos, entonces. Y, señor periodista, llevé las modelos. Me va a gustar a los juristas verlas ahí. Vamos a estar ahí, entonces, vamos a atender esa invitación. Muchas gracias. Ahí está, entonces, la obra, que también la pueden adquirir en este importante acto, doctor Mármol. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Nos vamos con ustedes, compañeras. La pausa, perfecto. Cuando regresemos estaremos con... Gracias. Gracias.